Ya te fuiste de mi lado, quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo, la noche más que nunca te extrañé Y yo, y su, 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 y Para acostarme a cada vez Ella es una misión de embexando de ti Ella es un beso porque me acordé de ti Ay tu amor, ay tu amor Ay, como el mar No me olvidé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!